Muy buena gente, soy Black, sean bienvenidos de nuevo al canal Y tenemos un regalito, vamos a abrirlo antes de comenzar a hacer nuestras cositas Y perfecto, 5 narcóticos más, porque... Perfecto para el episodio del día de hoy, porque vamos a tamear a un hermoso dino Vamos por la montura Y aquí está Montura de Pulminoscorpus Vamos a tamear a un escorpión Pero antes vamos a tomar agüita Vamos a tamear a un escorpión de buen nivel, pero eso sí, no sé dónde rayos Son los spawns de los escorpiones No sé por qué rayos he dado un giro 360 Bueno, vamos a ver si llevamos todo Montura Aquí anda cargado Vamos a dejarlo esto en el Drago Para que no ande pesado Y ahora sí vamos a por un escorpión No sé sinceramente dónde pueden haber escorpiones Usualmente he visto uno que otro escorpión por allá Y por aquí ya Y por acá atrás Y por aquí ya Milagro sería ya de tener mucha suerte y encontrar un escorpión de nivel alto aquí En esta zona es donde he visto escorpiones por acá Cada que vengo a levelear siempre tiene que haber uno jodiendome todo Pues qué raro que no haiga Siempre que vengo acá hay uno y siempre me anda molestando Bueno, mejor dicho, siempre aparece uno sí o sí Cuando vengo a levelear o algo aquí Ah, pues fíjate El escorpión hoy día decidió no joder cuando lo necesito Bueno, vamos a la montaña De allá arriba entonces Por aquí hay uno Y por Acuya también hay otro Por el obelisco verde siempre suele haber Aquí siempre mira escorpiones Así que no tendría sentido que no haiga Lo que sí estoy viendo son muchos raptors Tengo que limpiar esta zona rápido Hay uno, acá atrás hay otro Aquí abajo hay otro Vamos a ver si por acá hay uno Junta pejara No, pronto El pronto no me dejó ver a Artapejara A ver si está más para allá A ver si lo puedo ver No, ya se fue creo ya Bueno gente, encontré un escorpión Aquí, enfrente Este es nivel 40 Pero este marroncito de A También soy daltonico ahora Este verdecito es nivel 90 Y principalmente lo quiero para coleccionar Su fruta madre Hay un chingo de raptors acá A ver ¿Cómo hacemos esto ahora? Para que no se lo carguen al Teranodon Vamos para acá Voy a tener que bajar rápido Y meterle los machetazos estos A sus respectivos raptors Porque si no me van a malograr Al Teranodon Gracias a Diosito Conseguimos esta espada Este, ah no Este Este de ahí es Vamos a aprovechar para Matar este de aquí Serás pendejo Terri, ven acá Terri, ven acá Terri, ven acá Vámonos, vámonos A ver, vamos a ver Si podemos llevar Al Al escorpión Para la zona de abajo Por lo que tengo entendido Los escorpiones Comen Comida podrida O así es como yo Tamiaba En el ArdPC No sé si acá Le cambian la fusión O algo Perfecto Llegamos a una zona limpia Amplia Vamos a colocar A este wey aquí Y vamos a equiparnos Este, las tortugas Estas son un peligro Ya cayó 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 Pues el color Está muy Muy bonito Cuando lo tamiamos En la caja de comentarios Dejen Un nombre Para el escorpión Y también Para el parasorio Que todavía no tiene nombre Si Desde que lo tamiamos Todavía no tiene nombre El parasorio Digamos nombre Para el escorpión Y para el parasorio 880 de vida Nada mal El torpor Le baja Muy 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 Medio bajito Me va a dar tiempo Creo para ya Casi ir Por carne podreda Tengo No sé Cuánto De carne podreda Y vamos a matar A las futuras amenazas Nunca sé Si un Dilophusorio va a venir Y me va a malograr El tameo Que en el art De PC No sé cuántas veces Vino maldito Dilophusorio Y se cargó A un raptor Que estaba Tamiando En algún servidor O algo Literalmente Los dilophusorios Son los más Castrosos Que hay acá Creo Aparte Del trodón En el En el del PC El trodón Es uno de los más Molestosos Ah eso sí Por lo que tengo Entendido El art El nuevo art Que va a salir Va a ser igualito Que Que el Art Ascendant Así que Espero vayan Bueno Mejor A ver cómo decirlo Sin que me trabe Espero vayan Preparando Sus Estimulantes Porque El trodón Ya no va a ser De dungeon Porque por lo que Tengo entendido Acá en el En el art De En el art mobile Los trodones Son de dungeon Creo Aunque no sé mucho De eso De las dungeon Pero bueno Los trodones Son de las dungeon Pero como va a ser Como el art De PC El art Ascendant La van a tener Difícil Cuando estén Con los trodones Les digo yo Que les agarre En medio De la Pensé que era un Ractor eso Que les agarre En medio Del bosque En la noche Van a ver Como van a sufrir Porque literalmente Los trodones Son los más Cabrones Que hay En el art De PC Para mi gusto Porque son bien Molestosos No tanto Con 300 De bastare Así que vayan Preparando Sus estimulantes Cuando vayan A jugar Al art De PC Al art Bueno Al art De PC Y al art Ascendant De De móvil Si es que ponen A los trodones También tienen Que estar atentos Si van a jugar Aquí en el esto Si ponen A los tiracoleos En el Red Bull Van a Vayan preparando También su equipo Porque si no Les va a bajar De la montura Y ahí si valieron Que eso Para mi gusto La peor Combinación De De criaturas Sería Que vayas En el Red Bull Que un tiracoleo Te tumbe De la montura Y que Aparezca Unos trodones Te duerman De ahí vengan Los Microractors Creo que se llama Y te vengan A molestar De paso con mis dientes Sobrehíbe Ese es el peor Trio que yo Me he enfrentado Literalmente Una vez Estaba yendo Con una montura Voladora Apareció Un tiracoleo Me tumbó Lo pude evitar Después de dos segundos Apareció Un grupo De trodones Me jodió todo Después de eso Después de eso Apareció Un grupo De microactors Que Agarraron Justo Y me comenzaron A No me dejaron Subir la montura Más el equipo De trodones No No Ese Trio Si es el Diablo Perfecto Se también Con esto Diez Dieciocho Veinticuatro Y no Ya se Ya se rellena La comida Bueno Voy a ir Por narcóticos Si todavía Tengo narcóticos En la mochila Si es que Tengo todavía Narcóticos En la casa Mejor dicho Mochila Y como le estoy Diciendo Los trodones Son uno De los dinos Más odiosos Que le tengo Literalmente Estás iniciando Y los trodones Van a ser Tu pesadilla Si estás En el bosque Ahí En la noche Si estás Recién Iniciando En el servidor Estás Nivel 0 Y todo eso Aparte Su manada De tameo Es demasiado Horrible Ni hablar De esa vaina Tiene peligroso Detectado Hay un sarco De milagro De milagro Privado A ver si no Me traba Hablando también Nivel 20 Eres pendejo What the fuck No le di Ahora si le da A ver pendejo Tanto te costaba Quedarte quieto Si ibas a estar Volando encima El agua Vamos a ver Si tengo Todavía Narcóticos Que me olvidé Que este Este arco Está muy roto Y duerme Muchos animales Rápido 25 Narcóticos Todavía En el episodio Anterior Subimos Uno Cuantos Niveles Y ya Tengo 99 Puntos De De Enagramas A ver A ver A ver A ver Y podemos Aprender la silla Del Argentavis En el siguiente episodio Del siguiente episodio Del siguiente episodio Vamos a por un Argentavis Perfectamente Ya para poder Así Obtener a un Dino Que pueda Ser de ataque Y de defensa Y de farmeo Me aprendo la montura Y ya está ya Silla de Argentavis Y Dardo Tranquilizante El mejor duo Ahora solo me quedaría Subir de nivel Para desbloquear Las otras cosas Bueno Y como les decía Gente El nuevo arc Se está acercando Cada vez más Quien sabe Hasta cuanto va a durar Esta serie Pero espero Les guste Y voy a intentar Subir lo más que pueda Esta serie Hasta llegar a su final No importa Cuanto demore O cuanto dure Lo único que importa Lo único importante Para mí Es que Esta serie Es una de las series Que más he querido Más me ha gustado Y más me he divertido Que pedos Ahí había una víbora Creo WTF Y el nuevo arsas Y el nuevo arsas Acerca Son nuevas experiencias Nuevos tameos Nuevos dinos Esto obviamente Espero dejar bien claro Esto lo digo Para la gente Que juega Que solamente jugó En toda su vida Armobile No pudo disfrutar No pudo disfrutar Del ars de PC Espero les Esa gente Espero les guste Es nueva experiencia Nuevos mapas Por lo que tengo entendido Nuevos dinos Nuevos métodos de tameo Nuevos sufrimientos Con unos dinos Que aparecerán No les voy diciendo Cuáles Ya para no Spoilearles Y espero Lo disfruten Como cualquier otro juego Como Espero lo disfruten Como yo Con el armobile Que no me importa Acá le faltarán Algunos dinos Tal vez algunas funciones Pero no me importa Yo solo disfruto el juego Porque es uno De los juegos Que más amo Así que Esa gente Que va a probar El nuevo ars Por primera vez Espero lo disfruten Ya se tameo ya A ver Tengo la montura acá creo Ah no Lo tengo en el menú Que lo disfrute Que va a ser Nueva experiencia Y que Espero se la pasen Que se la pasen chido Vamos a ir con el Seguir Vamos a ir con el escorpión Para estrenarlo Me da risa De como camino Taca 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 Todo su patita Como te dicen No es nueva experiencia Espero Espero Se diviertan Y cuando llegue Me comentan En los comentarios De los videos A ver como le van Como Como le estarán pasando Porque Aunque cualquiera diga Todos probaron El ar de PC Siempre va a haber Una que otra persona Que no pudo O no tuvo Las posibilidades De probarlo Y solo podía jugar El aro Cuando se me mueve Primero Principalmente Por eso lo digo Vamos a Ah vamos a volver A este escobrón Escobrón Ya digo Estitra Me la engoladra Este escorpión En su prank Vamos a matarlo Vamos a levelear Lo más que puedan Eso si Al escorpión Le falta daño No voy a negar eso Me están rodeando No escaparás No escaparás Ajá El escorpión Es el mejor Chinga tu madre Escorpión Esto es de Para grado mayor Te van a matar Mara De pendejo Ay ya va a comer Vámonos Para casita No está muy lejos La casa de aquí Solo tengo que Llevarlo Con cuidado ¿Qué pedos Hace un parasaurio En el mar? ¿Que se van a Volver acuáticos Ahora o qué pedos? Si va a haber Una nueva actualización Para parasaurios Espero le llegue El parche A mi parasaurio Que quiero un parasaurio Acuático Ahora ¿Eso es una piedra Creo? ¿O qué es eso de ahí? No sé ¿Qué será eso? Pero bueno Baja más o menos Como 40 de vida Creo El Escorpión Pero eso sí La ventaja del Escorpión Es su veneno Aunque haga poco daño Va durmiendo Los oponentes Lo que sí me gustaría Lo que sí me gustaría Es como en el Art de PC Poder pintar A los dinos Cada siempre Que podía Tenía Hacía mis pinturas Y me tuneaba Algún dino o algo Hacía el Dino tuning Todo retuneado Un dinos Ya estamos Llegando a la casita Si pueden En la caja de comentarios Díganme Sobre la Dungeon No sé Cómo se hacen Sé O he visto Por ahí Que hay Dungeons Aquí Pero no sé Exactamente Cómo Cómo para entrar Voy a matar A este Que es un peligro Como está diciendo He visto Que hay Pero no sé Cómo entrar O O si me van A pedir Algún Vamos todo de frente Para cruzar Esto acá Nomás O si me van A pedir Alguna llave O algo No sé También Díganme De las dificultades Obviamente Como soy jugador De Juego Cualquier tipo De juego Juego Muchos tipos De De categorías Vámonos 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 Me he cagado Les juro Por su vida Que me he cagado Chinga tu madre Tengo Mello Pero no me había visto A la verga El escorpión Acuático Para quitarme Las molestias De encima Principalmente No quería No quería Pasar por aquí Por estos cabrones Pero creo que Estos cabrones Son mucho más bonitos Que lo que acabo De ver allá Y no quiero Ni nombrarlo Porque no quiero Que venga por acá Me da miedo Ahora si tengo Mello Vámonos Escorpión Pasa rápido Yoto tranquilo Y de repente Pum Un carno alfa Su madre Ahí está Apolo Y ya se está Haciendo De noche Vamos Escorpioncito Pasa rápido Pasa rápido Vamos para casa Lo más rápido que podamos Dejamos al escorpión Y venimos con el Con el teranodón Quiero dejar el escorpión En un lugar seguro Ya me he cagado Con Al ver al Carnotauro Alfa No sé Qué nivel Será Y yo Que tenía Planeado Pasar ese Puentecito Todo tranquilito Y aún de repente Me aparece Un obstáculo Bueno gente Como dice El dicho Cuando En la Vía Tienes Obstáculos Solo Rodealos Y de ahí Enfréntate a ellos Después Porque Quién sabe Si el obstáculo Va a ser un Carnotauro Alfa Y quién sabe Que el nivel Que sea Tal vez sea un Carnotauro Alfa Nivel 100 Ahí sí Vale Que eso Ya estamos Llegando a casita Ya estamos En casa Vamos a dejar Acá Estacionar El vehículo Silbato 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 Dije Y Detención Todos Y me voy A dormir Para olvidar Al carno Alfa Y voy a Verlo En la Madrugada No Uy El terreno Me ha hecho Buggearme Ahorita Mira Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Recuerdo Un comentario De un Suscriptor Que me Preguntó Acerca De los Limones Ve a Ver el Episodio 23 Que ahí Puedes Ver que estoy Plantado Unas Semillas Que Esas Semillas Se Pueden Consigir De Los Helechos Los Plantitas Estas Ahí Terry Quédate Quieto Voy Para allá No Tocas Saltar Nomás Como Estoy Diciendo Se Pueden Consigir De Los Helechos De Estos De Acá Estos Helechos Y Estos De Aquí Te Puedes Soltar Con Una Rareza Muy Rara A Mismo Ha Salido Usando Al Trig Me Ha Soltado Te Puedes Soltar Semillas De Limón De Zanahoria Y De Papa Por Lo Que Tengo Entendido ¿Dónde está? Tengo miedo De que se haya ido a otra zona Principalmente Tengo miedo De que se acerque A mi A mi Megalodón Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que no te mire Que no te mire Black Que no te mire Justo Diosito Lo que estaba diciendo Me tenías que joder Ahorita Bueno gente Tenemos Un Pequeño Problemita De Grado Alfa Carnotauro Alfa Nivel 100 17900 De vida No me Jodas No sé Si esa Madre De un Zarpazo O de un Bocado Me saca La madre Bueno gente Toca Toca Hacer Plan Suicida O lo alejamos De nuestra base O nos chingamos Plan Suicida ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a meter un balazo Y voy a correr como loco Ya me vio 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 Me está viendo Me está viendo Me está viendo Vente para acá Véngase para acá Y ahí está Esto no es un Le voy diciendo bien claro Esto Esto no es Como No estoy escapando Esta cosa Esta cosa Esta cosa Es peligrosa El otro De los otros Alpha Si eran un chiste Nivel 20 Nivel 10 Nivel 30 40 Pero este Nivel 100 Este es otra cosa Aparte que es Carno No es Ractor Nada de eso Bueno Ahora si me tengo que tomar En serio El equipo El equipamiento De los Dinos Porque están comenzando A acercarse Cosas muy peligrosas Antes acá No había Tericinos Ahora hay Tericinos Y hace mucho tiempo Que no veo Un Carno Alpha La última vez Que vi uno Les dije Que había uno Por acá atrás Y que se había ido Nivel Nivel creo Era nivel 15 Pero este es nivel 100 Que bueno Que tengo mi base Mi base rodeada En los comentarios Díganme Si un Carno Alpha Puede romperme el metal Al que tengo que traer acá Es al Al Cocomelón Para que no le hagan nada Va a estacionarlos aquí Y ya está Bueno Con ese susto El Diablo Literalmente El Diablo Dejaremos el episodio El día de hoy Aquí Espero les haya gustado Y si les gustó Suscríbanse Y denle like Y no olviden Activar la campanita Así Youtube Les notificará Cuando suba video Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós 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 Y no olviden Poner un nombre Para el Para el Para Sauri Y para el Scorpión Que no tiene nombre Adiós 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 Adiós